Estamos en la cantera, y lo que vamos a prevencer a continuación es la danza de la pera. Estamos en la feria de la pera, y esta comunidad perteneciente al municipio de Tancamonapia. Vamos a ver qué hay. Si te acompañan, queridos amigos, vamos para allá. Y la señorita Fabiola ya terminó de cocinar, de hacer sus tortillitas. Ahorita les va a dar de probar, de disgustar. También un fuerte aplauso allá para la danza de las flores, que nos hacen el favor de acompañar esa tardecita. Les comentaba que va a empezar a estar allá al jurado calificador, para que ellos prueben el sabor, lo califiquen. Prueben, lo califiquen. ¡Qué ánimo ahora! Así se va el pichuacán, sobre todo, en la cantera de pichuacán. Vamos a la peraína de los chuchos. La peraína de los chuchos. ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí! Así se baila aquí en la carretera Michoacán ¡Esa es toda mi gente bonita! Así ya están, con ganas de bailar ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Órale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!